Vamos a dar paso a la entrega de trofeos que, debido a las actividades que se han realizado, vamos a dar los trofeos. De la brisca, sus campeones Julio y Francisco Tortosa Rodríguez. Juan Tomás y Miguel Candela Rodríguez. Campeones Juan Tomás y Miguel Candela Rodríguez. Segunda, los pintores. Unas palabras, unas palabras, unas palabras, unas palabras. Que hable, que hable, que hable. Que hable, que hable, que hable. Y campeones Promesa 2005. Que hable, que hable. Que hable, que hable. Que hable, que hable. Que hable. Que hable. Que hable. Que hable. ¡Gracias!